Seguramente tú has escuchado hablar sobre las famosísimas dietas detox que han estado en la boca de famosos y de todos los bloggers en general. ¿Quieres saber el impacto que estas dietas tienen para tu salud? Las dietas detox o desintoxicación son dietas a base de jugos, verduras y frutas. Pero estas dietas tienen una alta deficiencia de nutrimentos y de proteínas por lo que pueden causar un grave impacto en tu salud. Este tipo de dietas prometen bajarte de 4 a 5 kilos y las puedes hacer de una semana a un mes. Sin embargo, ya que restringes la cantidad de proteínas en un grado muy importante, lo que tu cuerpo está perdiendo no es nada más que agua y músculo. Este tipo de dietas lo único que va a hacer es que en cuanto empieces a comer alimentos de manera normal, vas a recuperar el peso que habías perdido. Y tampoco este tipo de dietas cumplen realmente su propósito, que es bajar el porcentaje de grasa. Ya que con los jugos de verduras y frutas, hay que recordar que las frutas contienen una gran cantidad de azúcar. Así que al azúcar, a su vez, se nos va a transformar en grasa. Entonces, consumir este tipo de jugos, lo único que va a hacer es que se eleve nuestro porcentaje de grasa y bajemos nuestro músculo. Es bien importante ser conscientes de que este tipo de dietas lo único que va a hacer es que nos va a regresar a nuestro peso inicial. Y si continuamos mucho tiempo con este tipo de dietas, podemos tener complicaciones muy graves para nuestra salud. Y mejor llevar a cabo una alimentación balanceada, hacer ejercicio, evitar los azúcares simples. Realmente, cuidarnos es fácil, solamente es tu decisión. No te sometas a situaciones que puedan comprometer tu salud, que eso es lo más importante. Eso lo tienes ahora, pero no sabes cuánto tiempo lo vas a poder seguir teniendo si te enfocas en este tipo de dietas de choque. Si te gustó esta cápsula, la puedes compartir o puedes meterte en nuestras redes sociales, comentarnos. Soy la nutrióloga Ana Gabriela Ugalde y nos vemos en la próxima.